El juicio político en contra del presidente Guillermo Lazo continúa en la Comisión de Fiscalización. Este viernes, uno de los cuestionamientos que causó controversia fue una carta que supuestamente la asambleísta Mireia Pazmiño habría enviado al entonces Hernán Luque en el 2022, preocupada porque se pudiera dar una baja del contrato con Amazon Tanker, se lo calificó de incongruente. Este viernes del tratamiento del juicio político en la Comisión de Fiscalización en contra del presidente Guillermo Lazo se generó en torno al trabajo que la Procuraduría del Estado realizó respecto de una solicitud de FLOPEC en 2021 para el control de la legalidad de 14 contratos y un acuerdo, entre ellos el de Amazon Tanker. El exprocurador Íñigo Salvador detalló que se abstuvieron de realizarlo y por una razón la Contraloría había elaborado un examen especial para los mismos contratos. Esto tiene una lógica jurídica muy sólida. En primer lugar, el artículo 226 de la Constitución de la República establece la obligación de las entidades del sector público de coordinar entre ellas, entre otras cosas para evitar la duplicación de función. En la comparecencia se detalló que desde el 2008 la Procuraduría no tenía competencia de un control previo de contratos. Le queda a la Procuraduría exclusivamente la facultad de examinar el cumplimiento de los contratos ex post, es decir, solamente después de ser firmado. Por otro lado, y como parte del expediente de la defensa del primer mandatario, hay una carta que causa cuestionamientos en torno a la asambleísta Mireia Pazmiño, proponente del juicio político. Y es que en 2022 la legisladora habría presentado sus reparos a Hernán Luque de que se culminara con el acuerdo con Amazon Tanker. Esta es la falta de concluencia entre quien inicia la solicitud de enjuiciamiento político y trata de sostener supuestas responsabilidades del presidente. El criterio de una legisladora o el criterio de un informe no vinculante no es jurídicamente válido para este proceso de juicio político. Así continúa el juicio político en el legislativo. Este viernes hubo más de 10 comparecencias. Para la próxima semana está convocado el primer mandatario. Andrea Orbe, Noticias 7. Pedro Velasco, asambleísta por el Partido Avanza y miembro de la Comisión de Fiscalización hizo un balance del proceso de sustentación de pruebas en el juicio político del presidente Lazo en nuestro espacio de entrevistas en Noticias 7. El legislador destacó los principales elementos recabados hasta el momento. Evacuadas tres extensas jornadas de comparecencias en la Comisión de Fiscalización en marco del juicio político, uno de sus integrantes, el asambleísta Pedro Velasco, en entrevista para Noticias 7, destacó los elementos importantes que se han recabado. El tema de la auditoría que se realizó por parte de la Contraloría General del Estado es del periodo enero a diciembre del año 2020. Son fechas importantes. Otro elemento importantísimo que lo han abonado las autoridades de Contraloría y quienes realizaron la auditoría es de que no se determina responsabilidad penal. ¿La asamblea debe probar el delito de peculado? Creo que lo elemental es de que una persona que está siendo sometida a un juicio político se le indique sobre qué es lo que se le va a acusar y qué es lo que se ha probado. Y si es que no se puede probar, entonces, ¿qué es lo que pretende probar? ¿Cuál es la acusación que pretenden probarse? ¿Alcanzarán los plazos para receptar las pruebas? Nosotros hemos diseñado una estrategia capaz de que no podamos irrespetar lo que determina la ley orgánica de la función legislativa. Vamos a cumplir a rajatabla los plazos, los 10 días que habla la ley orgánica para poder nosotros evacuar las pruebas. Y sobre el llamado a la muerte cruzada impulsado por el bloque de UNES. Me pongo en la posición de la bancada de UNES, que es una de las que impulsa el juicio político. No tiene los fundamentos, los argumentos, la prueba para demostrar el delito de peculado, conforme lo he dicho y lo he mencionado en estos días. ¿Qué les queda? Buscar, entre comillas, otra alternativa, otra salida. Yo diría una puerta de escape que tal vez le dé dignidad a lo que no se puede demostrar. Carolina Asante, Noticias 7. ¿Qué se sometieron en estos días a estar?